El Gran Camino Inca, Capañán y Reservas Naturales del Perú son las dos muestras fotográficas con las que la Embajada del Perú en Nicaragua celebra su Día Nacional de la Independencia. Son dos muestras fotográficas que han sido acogidas aquí en el local de la Fundación Ortiz Gurdian, Bampro. Estamos muy reconocidos por eso, porque nos permiten mostrar lo que el Perú tiene. Ustedes saben que el Perú es un país milenario, con una cultura particularmente rica en muchos matices. El Gran Camino Inca, Capañán, fue un sistema de complejos de caminos durante el Imperio Inca que abarcó territorios de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú. Mientras que la exposición Reservas Naturales del Perú muestra la rica biodiversidad de este hermoso país considerado uno de los más megadiversos del mundo, con más de 84 ecosistemas de los 114 conocidos en nuestro planeta. Como complemento a esta muestra fotográfica, tenemos diversas artesanías, entre ellas textil, cerámica, unas muñecas que se llaman chulucanas, tenemos también piezas en plata, plaqué, vidrio. Y está acompañada por diverso contenido audiovisual sobre gastronomía, sobre riquezas naturales, publicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Esta muestra cultural estará abierta al público durante todo el mes de agosto en el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdian Bampro en Plaza España.